El potencial lo calculé para poder averiguar E. El vector E es el gradiente. Con el gradiente obtengo la componente Y de E. Simplemente la función de Potea la derivo con respecto a Y. Recuerden del análisis de Fourier que al derivar o integrar una serie de Fourier, lo que resulta es otra serie de Fourier que también es continuo en el mismo intervalo. Entonces, se excluye discutir la continuidad o la finitud, que exista la función en los puntos de discontinuidad. Entonces, para derivar, simplemente derivo. Voy a derivar con respecto a Y. Pues simplemente derivo el término general. Derivada de C nos da coseno. Y multiplicó por la derivada interior, N pi sobre A. Le sale esta expresión. ¿Qué es la que requiero para calcular la capacitancia por unas de longitud? La reemplazo aquí. En esta expresión hago Y igual a B. Es que es la coseno hiperbólico de N pi B sobre A. Y aquí está seno. Eso me va a dar tangente. Tangente hiperbólica. Y queda una función de X. Integro. Al integrar seno da A menos coseno. Reemplazo los límites de 0 A. Y aquí tengo la respuesta. Me dio entonces una serie. La capacitancia por unas de longitud es esta serie. Una serie que converge muy rápido. Porque el denominador cuenta con impares 1, 3, 5, 7. N va creciendo. También va creciendo la tangente. Después de los 3 o 4 primeros términos. Y eso prácticamente tiende a 0. Se calculó la capacitancia por unas de longitud. Que era una pregunta. Pero había dos preguntas. La otra es. ¿Cuál es la energía potencial acumulada en el campo eléctrico? Recordemos que energía del campo eléctrico es la integral en materiales lineales, homogéneos e isotrópicos en todo el campo de épsilon e cuadrado sobre 2. Esa es la energía. Yo ya calculé E. Como se está preguntando es por unidad de longitud. Energía eléctrica por unidad de longitud. Pues la puedo calcular como integral en la superficie de e épsilon e cuadrado sobre 2 integral de área. En la sección recta. Variando el área pues de menos a. De 0 a A. Haciendo esta operación puedo calcular la energía por unidad de longitud. Implicaría pues que E. El vector E. Aquí tengo la componente Y. La componente X sería una derivada parecida. O sea que el vector E serían dos series. Una por cada componente. Aquí está el cuadrado. De series al cuadrado. E integro. Un poco tedioso ese cálculo. Pero tengo ya lo necesario para hacerlo. Sin embargo hay un procedimiento mucho más cortico. Demostramos. Que esta expresión que la energía. Aportada por la teoría electromagnética es igual. A la que ofrece. La teoría de circuitos. Un medio de la carga. Por el voltaje. La teoría de circuitos me da una fórmula para calcular energía. Porque hay que ver voltaje por carga y día por dos. Y en este problema ya tengo. Sin hacer mayores. Carpinterías. La forma de hacer esta operación. Un medio de. B sub cero. Y lambda la puedo escribir como. B sub cero por la capacitancia. Recuerden que esa capacitancia es. Ya se ve como empecé. Lambda es. B sub cero. Perdón. Capacitancia es lambda sobre B sub cero. Lambda es B sub cero por capacitancia. Me queda. B sub cero cuadrado sobre dos. Y. Esta ya la conozco. Es este término. Con lo que evité integrar. Tengo la respuesta directamente sin mayores. Dificultades de cálculo. A concluir el problema. Quise pues con este problema. Poner de presente. Como la teoría nos sirve para calcular un parámetro útil. Capacitancia. Un problema que. Tiene tal simetría que me obliga a usar dos variables. X y Y. Y también como funciona el método de los campos. Primer paso. Ordenado. Segundo y tercero. Para llegar a una respuesta. Voy a ver un problema. Con la misma geometría. Pero ya no de un capacitor. Cambiando. Las condiciones en el borde. El problema siguiente. Tiene. La siguiente geometría. Vámonos aquí. Es un prisma. De sección rectangular. Pero. En las cuatro caras. Hay. Láminas conductoras. Conectadas. A voltajes diferentes. V1. V2. V3. Y V4. Es un prisma como el del capacitor que acabo de terminar. De sección rectangular. De la 2 a IV. Pero las cuatro caras. Los cuatro conductores de las caras. Están sometidos a potenciales diferentes. Quiero averiguar. En un punto. Digamos ese. Cuya coordenada. Este es X. Y este es Y. En ese punto. Quiere averiguar el potencial. Y la intensidad del campo eléctrico. Hay. Y otra pregunta. ¿Qué energía hay? ¿Qué carga se almacena por unidad de longitud en cada uno de esos cuatro planos? Preguntas todas pues alrededor de. Del problema. ¿Cómo se hace? Advierto. No incurrir en un error que es muy común. El de uno mismo. Plantearse un sesgo. Adoptar una cierta inclinación. Porque ella tiene una experiencia. En la forma de resolver un cierto problema. Es decir. Hicimos varios problemas. Puede ser el ejemplo. Con cierto procedimiento. No necesariamente todos son así. Cada problema tiene su identidad. Y para cada problema un procedimiento. Si este lo voy a hacer. Con el mismo procedimiento del anterior. Tendría la siguiente dificultad. Como ya no tengo ninguna placa. Donde el potencial sea cero. No tengo manera de crear una conjetura. Para decir. ¿Cómo depende de X o de Y? Tendría que plantear. Entonces. Las ocho. Combinaciones. De posibles soluciones. En la variable X. Seno y coseno. Vinculadas con seno y coseno hiperbólico. Aparecerían entonces. Ocho funciones. Combinando todo lo posible. Lo que llamé fuerza bruta. Cada una con su constante de integración. Y habría que averiguar. Esas ocho. Con medio de ocho seres de Fourier. Lo que sería pues. Muy largo. Muy exigente. Si les voy a explicar exactamente el mismo procedimiento. Del problema. Que terminé al principio. Cuando uno en la ingeniería. O en la física. Se encuentra. Con una situación como esa. El método que he venido usando ahora. Se me volvió muy complicado. La pregunta obvia es. Y no habrá. Un camino más. Fácil. Un camino más. Más directo. Sin tanta carpintería. En efecto. Existe. Es el método de superposición. Un método que fue sugerido. Inclusive por el mismo. René Descartes. En una clase. Inicial del curso. Les dije. La importancia. De leerse el discurso. Del método Descartes. No es un libro. Muy grueso. Allí hay. Un procedimiento que él plantea. Y muy sensato. Lo vemos. Para llegar a la verdad. Cuando podemos convencernos. De que algo es cierto. O falso. Resumiendo. En cuatro. Elementos. Lo que él propone. Primero. Mientras no me demuestre. No creo. Duda. Duda metódica. Si me demuestra. Creo. Si no. No. Por más persuasivo. Que sea el argumento. Más lógico. Mientras no me demuestre. No creo. Segundo. Un problema. Complicado. Digamos este. Tiene muchos elementos. Que intervienen. Cada placa. Tiene. Su potencial. Trate de separarlo. En problemitas más sencillos. Resolva cada uno de ellos. Por separado. Y vea como el colectivo. El problema general. Puede resolverse a partir de los particulares. Lo que se llama método. De superposición. Un tercer criterio es. No estudiamos el problema más difícil. Al principio. Empecemos con lo más sencillo. Y vamos complicando la complejidad. Lo que se llama método inductivo. Y por último. Cheque. Estoy verificando. Pues que no ha cometido errores. Que lo lleven a. Una conclusión equivocada. Cuatro punticos. Si ustedes los tienen presentes. A toda hora. Van a tener un razonamiento. Como el de Descartes. Y muy. Muy riguroso. Muy racional. El método de superposición. Consiste en que. El efecto. Debido a un conjunto de causas. El efecto colectivo. Es igual. A la combinación lineal. De los efectos. De las causas. Cuando actúan por separado. Es el ideal. Veamos cada causa. Que efecto produce. Y sumemos los efectos. Ese principio. Funciona. Directamente. Se cumple. Es suficiente. Pues para que se cumpla. Que la relación. Entre. La causa y el efecto. Sea de primer grado. Sea lineal. Si la relación es lineal. Está garantizado. Que el principio. Se satisface. Es suficiente. Que eso ocurra. No es necesario. Veremos al final del curso. Que hay. Relaciones causa. De efecto. De segundo grado. Y sin embargo. El principio se cumple. Por ciertos detalles. Del problema. ¿Cómo voy a poner. En juego. El principio. De la siguiente manera. Entendamos. Que las causas. Son los potenciales. De las. Caras. Y entonces. Voy a poner. A cada causa. A trabajar por separado. En el primer caso. La causa. B sub 1. Y cero. Los costados. Esa. Me va a producir. En este punto. El punto de interés. Del problema original. Un potencial. Luego. La segunda. B sub 2. Cero. Los costados. La tercera. B sub 3. Cero. Los costados. Y B sub 4. En cada una de ellas. Calcula el poder. El punto de interés. Llamémoslo. FI 1. FI 2. El mismo punto. En los. En los. En los 4. FI 4. En cada una de las 4. Desde el punto de interés. Calcule el potencial. Lo que hay en el principio es. El potencial de este problema. Es la combinación. De estos 4. Cada uno de estos problemas. Por separado. Un problema sencillo. Y ni siquiera lo tengo que resolver. Yo lo resolví. Hace un momento. Cuando obtuve esta expresión. Se trata de acomodar. Esta. Expresión. Que es solución. Para este problema. Se trata de acomodarla. Y usarla como fórmula. A cada uno de estos 4. Pero no necesito. Más que trabajo de interpretación. Averiguando en cada uno de esos. 4 problemas. La suma. Debe dar el potencial total. Del problema original. Será eso cierto. Recuerden lo que. Les mencioné. Descartes. Todo hay que probarlo. Y es la frase. Que les pongo en el. Parcial. No me saque conclusiones. No me diga. Que tal cosa es cierta. Mientras no me lo demuestre. Mientras no me invoque. El argumento de comprobación. Esta suma. Será la solución del problema. Si cumple dos requisitos. Que la. Función sea armónica. Es el primero. Como estoy sumando. Funciones armónicas. Propiedad de linealidad. Esta también es. Y segundo. Que esta suma. Satisfaga las condiciones de borde. Del problema. Que con esta suma. Por ejemplo. Encontremos. Que cuando. Llévale. B. Aquí arriba. El poder es b1. Lo chequeo. Este problema. Aporta b1. Ahí. Y lo demás. Cero. Subo. Y me da. B1. De la misma manera. Los otros tres costados. En este costado. Este aporta cero. B2. Más cero. Más cero. Condición de borde. Cumple las condiciones de borde. Es armónica. Es la solución del problema. Ahora veamos. Cómo adaptar la fórmula. Cómo poderla utilizar. Necesito acomodar. Cada uno de esos cuatro. A la simetría. De este problema. Entonces voy a poner aquí. Un origen de coordenadas. Llamémoslo 1. Cada problema le voy a poner. Un sistema de coordenadas. Y un subíndice del problema. En este punto de coordenadas. X1. Y1. El potencial. Lo calculo con esta fórmula. Solamente haciendo estas adaptaciones. Que donde en la fórmula general. Aparece b sub cero. Ahora ponga b sub uno. Donde aparece X. Pues ponga X1. Y donde aparece Y. Ponga Y1. Con eso quedó la parte de este problema. El que sigue. Como tengo que acomodarle la fórmula. Que corresponde a este. Entonces voy a poner. Origen de coordenadas. En esta parte. Que este sea el eje X. Sub 2. Un sistema de coordenadas. Con origen acá. De manera que. Lo que estoy llamando. X2 es este elemento. Y Y2 es esta. Distancia. En el tercer. En ese segundo caso entonces. El potencial 2. Lo consigo con la fórmula. Que está en el acetato. Cambiando b sub cero. Por b sub dos. La X. Por X sub dos. La Y por Y sub dos. Pero no es toda la historia. Oye. Recostado a este eje X. Este segmento mide. B. Cuando en el problema. De que. Saco la fórmula. Mide A. Entonces hay que cambiar. A por B. Y B. Y B por A. La fórmula. Ya me dio. Para este sistema de coordenadas. X2 y 2. El poder de punto de interés. Y sigo así. Aquí. Voy a poner. Origen de coordenadas. En esta punta. De manera que este sea el eje X3. Y este Y3. Las coordenadas de este punto son. X3. Y3. Y hago iguales adaptaciones. Y para 4. El origen lo ubico en este extremo. O4. Los ejes son. Y4. X4. Las coordenadas aquí son entonces. Esta viene a ser X4. Y esta es Y4. Usando la fórmula 4 veces. Adaptándola. Tengo. Resueltos. Estos 4 casos particulares. La suma. Me da el potencial. O sea. Voy a sumar 4. Series de Juriere. Es lo que tengo allá. Pero tengo un problema todavía pendiente. El problema original tiene. Coordenadas X y Y. Al sumar los 4. Estoy combinando. 4 sistemas de ejes distintos. La X. En cada uno de ellos. Tiene un significado diferente. Necesito los 4. Llevarlos al sistema de coordenadas original. Eso lo puedo lograr con dos operaciones. Que ustedes vieron en el cálculo 1. Por ejemplo. ¿Cómo convierto este sistema de coordenadas en este? El sistema está así. Giro 90 grados a la izquierda. Y luego. Un desplazamiento hacia abajo. Translación y rotación de coordenadas. Hay unas fórmulas para eso. En este caso. No es necesario usarlas por la simetría. Por la simetría. No es necesario apelar a ninguna fórmula. De la geometría analítica. Para rotación y traslación de coordenadas. Veamos cómo transformarlos. En el sistema de coordenadas 1. Al compararlo con el sistema de coordenadas original. Pues basta. Reemplazar X1. Por X. Y1. Por Y. Lo que aquí es X1. Este es X. Lo que es Y1 es Y. Directo pues. En el segundo. Lo que aquí llamo X2. Le agrego Y. Da E. Entonces. Y. X2. Viene a ser igual a B menos Y. X2. Este segmento. Más. Y. Da B. Y2. Es X. Donde aquí. En esta expresión que corresponde a la fórmula aplicada a este problema. Reemplazo Y2. Por X. En el tercer caso. X3. X3. Que es este segmento. Más X. Da A. X3. Lo cambio por A menos X. Y3. Lo cambio por B menos Y. Y en el cuarto. Lo que aquí llamo Y4. Es X. Y4. Cambio por X. Y X4. X4. Este segmento. Lo cambia por Y. Y4 es X. Ya. Bueno. Haciendo esas operaciones. Es. Sin necesidad pues. De haber hecho una carpintería mayor. A partir de. De esta. Solución. Interpretada como fórmula para los cuatro casos. Tengo los cuatro casos. Y con estos cambios. La solución del problema. Observen un detalle como este. Por ejemplo. En 3. La X. Se reemplazaría por una suma. Estrictamente una resta. A menos X. Y la Y. B menos Y. Entonces aquí tendría una función de ángulo doble. Y otra de ángulo doble. Que cuando la expando. Me da cuatro términos. Expansión de cero de ángulo doble. Da dos. Y dos de este. Cuatro términos. O sea. Realmente haría cuatro. Otros sumatorios. Solamente en este caso. Y lo mismo pasa con los demás. Esas son las sumatorias. Que con el análisis de. FURIER. Usando lo que a mejor fuerza bruta. Encontraría. Después de muchas horas de trabajo. Seguramente. En cambio. El método de superposición. Su aplicación. Nos hizo que la solución. De este problema fuera muy sencilla. Por ejemplo. Pregunta que podría poner en un quiz. Supongamos. Que el prisma. Es cuadrado. El prisma es de sección recta cuadrada. Que. El potencial es B sub cero. En una cara. Y cero en las demás. Y me interrojo. Sobre el potencial exactamente en el eje del prisma. Y hago esta afirmación. El potencial en el eje. En el centro. Vale. B sub cero. Medios. ¿Será cierto? O falso. Pues un primer procedimiento sería. En el centro. En el centro. Del prisma cuadrado. Si el lado es A. Las coordenadas del centro son. A medios. En X. Y A medios en Y. Entonces reemplazo aquí en la fórmula. Empiezo a sumar desde 1 hasta infinito. Seno de N pi medios. Este vale a medios. Seno hiperbólico de N pi medios. Sobre N. Seno hiperbólico de N pi. Y empiezo. Primer término. Con N igual a 1. Con N igual a 1. Aquí tendríamos pi medios. Luego 3. Luego 5. Luego 7. Bajando la suma. Y seguramente después de un trabajo de un par de días. Llegamos a una respuesta muy precisa. Bueno. Ese es el método. Y de pronto no son dos días pues. Media hora. Mucho más cortico. Si apelo a lo que acabo de mostrarle. Que es superposición. Y a la simetría. De la siguiente manera. Supongamos. Que los cuatro bordes. Tienen potencial B sub cero. Los cuatro. O sea. El borde es equipotencial. Cuando eso ocurre. En todos los puntos internos. En todos. La función de potencial es B sub cero. ¿Por qué? Porque es armónica. La plaseana de B sub cero. Y cumple las cuatro condiciones de orden. Si este borde es equipotencial. Todos los puntos interiores. Tienen potencial B sub cero. Todos. Obviamente el del centro. Que es uno de ellos. También. Entonces miremos. Que cada borde. Aporta al centro. Principio de superposición. De acuerdo con el potencial de la frontera. B sub cero. Y como esto es simétrico. El centro. Tiene simetría. Con respecto a los cuatro bordes. Los cuatro al centro. Aportan exactamente. Lo mismo que los demás. Y en total. B sub cero. Entonces. Esto es incorrecto. Lo correcto es B sub cero cuartos. Una respuesta. Que se puede dar. En los tres minutos. De un quiz. Use superposición. Cada borde. Por ser cuadrado. Si no. No. Le aporta. Al centro. La cuarta parte. Por ejemplo. Compliquemos. Que aquí sea. Dos B sub cero. Que aquí sea. Tres B sub cero. Que aquí sea. Menos B sub cero. ¿Cuál es el potencial en el centro? El argumento lo repito. Como es un cuadrado. Cada lado. Aporta al centro. La cuarta parte. Dos B sub cero. Cinco B sub cero. Menos B sub cero. Cuatro. Y es por cuatro. En el centro. B sub cero. Estoy usando superposición. Y simetría. Por ejemplo. Este problema no lo he resuelto. En clase. Supongamos. Un capacitor. Formado por dos semicilindros. Que las armaduras sean. Cilindros infinitos. Pero medios. Tal que el potencial sea. Por ejemplo. B sub cero ahí. Y cero aquí. Es como un par de tejas. Calcular la capacitancia. Calcular la capacitancia. El potencial. E. Se puede hacer con un problema. De separación de variables. En coordenadas cilíndricas. Les dejo a ustedes que hagan el problema. Está planteado en mis notas. Pero ahora la pregunta es muy concreta. O sea. Poter exactamente en el eje. En el centro. ¿Cómo le digo el potencial ahí? Sin necesidad de cálculos. El mismo argumento. Si todo fuese B sub cero. En el centro. Sería B sub cero. Cada uno aporta la mitad por simetría. Entonces en el centro. B sub cero medios. Supongamos. Un triángulo equilátero. Que en un lado tiene B sub cero. ¿Cuánto es en el centro? Equilátero. Si no. No, no. B sub cero tercios. Y así pues. En ciertos puntos. Donde hay mucha simetría. Puedo sacar este tipo de conclusiones. En el problema que aquí hice. Por superposición. Pues. Conseguí la función respuesta para phi. La pregunta para E. Saqué el gradiente. La pregunta para la carga. Calcule sigma. Integre. Todos son subproductos. A partir de derivar el potencial. La simetría. He terminado el problema. Con la simetría. Rectangular. La simetría. 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 ¡Gracias!